Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. 22 de marzo, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes le fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Estos últimos días, antes de Semana Santa, los textos nos llevan a contemplar a Jesús fuertemente confrontado por sus enemigos. Buscan y buscan motivos para acusarlo y matarlo, pero con algunos pretextos que justifican sus hechos. Sus palabras y sus actitudes les parecen desafiantes. Se contrastan a cada momento sus obras que dan luz y libertad con las obras de ellos que solamente llevan injusticias y oscuridad a sus seguidores. Cuando Jesús los cuestiona seriamente, creen encontrar una causa para poder condenarlo. No siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Conforme a lo que nos presenta San Juan, Jesús lejos de defenderse y decirles que están equivocados, justifican sus palabras con los hechos y con las mismas escrituras. Lejos de convencerlos, se enfurecen mucho más y tratan de prenderlo, pero él escapa de sus manos. Estas persecuciones y contrariedades que están relacionadas con su misión de Mesías y profeta, conforme a la primera lectura que escuchábamos de Jeremías, nos tienen que hacer pensar también a nosotros lo que Jesús significa para cada uno de nosotros. Los días anteriores a su pasión, tenemos que detenernos un momento y preguntarnos por qué Jesús es condenado en su tiempo y por qué hoy, en medio de nosotros, también es condenado. Contemplemos lo que Jesús nos dice hoy a nosotros. Tiene palabras que pueden darnos vida, pero necesitamos hacernos sensibles a lo que nos dice. Estos días busquemos tiempo y espacio para quedarnos solos con Jesús, para oír sus sentencias, para cuestionar nuestra vida y preguntarnos si también nosotros condenaremos al inocente porque estorba nuestros planes. Semana Santa no es solo recuerdo, es vivir en el presente la pasión de Jesús. Nosotros somos los actores que en vivo estamos llevando a cabo la condena. ¿Cuál es nuestro papel frente a Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.